¡Buenas tardes familia Spanglish! ¿Cómo están? Y bienvenidas a otro video a nuestro canal. Hoy estamos celebrando los seis meses de la barba. Ya hoy cumple seis meses que falleció. Entonces fuimos a comprar unos globos y unas flores. Y ahorita vamos para el cementerio a visitarlo. Y andamos nuestras camisas con su cara, con su foto. Le dimos a hacer para el servicio cuando lo íbamos a enterrar. Pero sí, aquí viene la pita. Saluda. Allá atrás está la Tati sosteniendo los balloons. Ella veía tan estética con todos esos balloons. Pero sí, ahorita vamos para el cementerio y les grabo cuando lleguemos. Porque se oye mucho el aire acondicionado. En los otros videos que estaba haciendo, estaba viendo los clips y miraba que se miraba, se oía mucho el AC. Entonces mejor les grabo cuando ya lleguemos, ¿ok? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haciende ese matillo joyillo? Venle, joyillo, venle. Oye, oye. No let go of them. No let go of them. Awww. And you, and you deserve it. And you did it right from the start. And you did it right from the start. Matias, come here. Matias. Matias. Say hello. Hi Matias. Hi Matias. Hi Matias. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!